Hola, mi nombre es Jeff Johnson, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Luz del Evangelio en Winston-Salem, Carolina del Norte. Les quiero compartir un devocional desde Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué promesa es esto? Pero hermanos, Dios nos está diciendo, si nosotros reconocemos a él en todo que hacemos, él va a enderezar nuestras veredas. ¿Qué promesa? Pero tenemos que fiar en él, confiar en él y poner nuestra fe en él. Y la promesa es, si nosotros podemos ser lo que debemos ser, él nos va a llevar a donde debemos ir. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Todos, no casi todos, pero todos nuestros caminos. Y él va a enderezar nuestras veredas. ¿Qué promesa? Que el Señor les bendiga.